¿Qué pasa? ¡Vamos allá, doctor! ¡Cuando estés lista! ¡Vamos, Lara! ¡Date prisa! ¡En marcha! Teniendo en cuenta la antigüedad de los símbolos, esa figura de la puerta podría ser la reina del sol. ¿Químico? Doctor Quirma, ¿no te estarás dejando influenciar por Sam? Bueno, no hay duda. Químico tenía poderes. Hay quien dice que chamanísticos elementales. Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería. No podemos descartar nada, ni siquiera algo que nos parezca irracional. Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Me recuerdas a mi padre. Podemos estar ante una gran historia, Lara. Eso sí, vivimos para contarla. Increíble. Es gímico. Pero mira, el cuenco, las velas... ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la Atlántida. Pero esto es real, Whitman. No estamos sobre un mito. Estamos encima de una mina de oro. Venid, vuestros amigos están heridos. Seguramente por su culpa. No podemos cuidarnos de ellos. Todavía tienes un arma. No quiero problemas. No. Iremos. No. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? ¡Calla! ¡No! Yo me ocupo. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Ve con ellos, Lara! ¡Va todo lo que te digan! ¡No! 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 No quiero soldar! ¡No una DR Figure! ¡Nale! ¡No turbine! ¡Nadaburg! ¡Sí! ¡No la obra! No hay tus ruido. ¡SSí! ¡Drúl! ¡No, trees! ¡No te come! Tantos andes paysangés aquí, ¡chuyent! ¡Sólo tomat thema contraísaos! ¿Y bien? ¡Sigue buscando! ¡Dá! ¡Comisión! ¡Dios! ¡Eh! ¡Ha caído un mal en trauma! Este grupo se está resistiendo. Tendremos que matar a la mayoría. Lástima. No nos denleen mal más o menos. ¡Dios! ¿Tienes? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios! ¡No tengo munición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es? ¿Otro buque cisterna? No, parecía uno de esos barcos de investigación. Entonces tendrá cosas valiosas. Pronto lo sabremos. Lo estamos remolcando ahora mismo. ¿Crees que podremos reclutar a alguien de este grupo? Joder, tío. No sé. Casi es mejor para ellos morir ahora. ¿Por qué lo dices? ¿Cuánto tiempo lleva en la fosa el último grupo? No lo sé. ¿Unas semanas? Sí. Y seguro que se están muriendo de hambre. Llevan días a base de sangre y pis. Hombre, ¿qué crees que va a pasar si metemos a uno de los nuevos raíces? ¡Ah, mierda! Sí. Plato del día. Necesito recuperar. ¡No! ¡Hermanos! Esto va siempre abajo. ¿Todo bien? Lara, ¿estás ahí? Sí. Veo que sale humo de las antiguas ruinas. ¿Estás bien? Rod, tenemos problemas. Están matando a gente. ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. ¡Mierda! Eso es muy fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Rod. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Lo intentaré. Vámonos. ¡No! No te preocupes ahora por ti. ¡No te preocupes ahora por ello! ¡Mierda! Ven, ¡no te preocupes! ¡Mierda! No te preocupes ahora por aquí. Solo te preocupes ahora por lo que sea. ¡Gracias por la que sea! ¡Mierda! ¡Oh! Así es, son las pesadillas. Tarde o temprano terminamos despertando. Pero en este lugar no hay despertar. Lo que significa que estoy aquí de verdad, estoy haciendo estas cosas. No, no pienses en ello, Lara. Ahora no sirve de nada. No sé qué ha pasado con el resto de la tripulación. Espero que estén bien. Tienen que estarlo. Tienen que estarlo. No sé qué narices está pasando aquí, pero lo único que importa es que Robb busque la forma de que volvamos a pensar. No sé qué narices está pasando aquí. 25 de julio de 1982. Han pasado varios días desde que el avión se estrelló. Hemos intentado huir en barca por segunda vez. Pero el resultado ha sido desastroso. Sabía qué pasaría. Igual que la primera vez, la mar en calma se enfureció súbitamente. En cuanto nos alejamos de la costa, el viento comenzó a soplar con fuerza y una ola imposible destrozó nuestra barca salvavidas como si fuese un juguete. Han muerto otros dos. Y tenemos un herido en estado crítico. Los demás están empezando a ponerse nerviosos y esperan que yo haga algo. Efectivamente, tengo un plan. Pero ellos no forman parte de él. Son débiles y estúpidos. Todo un lastre en este lugar. He sugerido que intenten abandonar la isla otra vez, pero esta vez no me uniré a ellos. Hacerlo sería cavar mi propia tumba. Lo tengo claro. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Tengo noticias de la playa mástica. Un pequeño grupo se ha escapado de esta lluvia. No, no. Ha ido el padre, Martínez. Ha dicho que no valimos. ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé. Igual es otra chica para él. Esta noche sabremos algo más Con Vladimir al frente, ¿qué esperabas? Le encantó ¿Y qué dice de eso el padre? Absolutamente nada Los rusos llevan mucho tiempo con él y confían en ellos ¿Por eso no tienen que cumplir las normas? Las normas las crean ellos, hermano Tú síguelas y agacha la casa Voy a ver cómo está el trabajo ¡Que venga alguien! ¡Adiós! ¡Eh, eh! ¿Por qué hacéis esto? ¡Ana! ¡Eres una de penales! ¡Vamos, vámonos de Ana! ¡Vamos, vámonos de allá! ¡No nos bajarás por esto! ¡Vamos, vámonos de Ana! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. Cuando el temporal estaba amainando, llegó el padre Matías. Parecía sosegado y su voz era suave. Sabía nuestros nombres y de dónde éramos. Nos habló en nuestro idioma nativo. Nos contó la verdad acerca de la isla y nos ofreció dos opciones. La salvación o la muerte. Algunos se enfrentaron a él y sin dudarlo un instante los mató allí mismo. El padre Matías no parecía estar enfadado ni tener malas intenciones. Se lo veía sosegado y muy decidido. En ese mismo momento, manchado con la sangre de mis camaradas, supe que jamás me enfrentaría a él. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Rotia, voy! Gracias a Dios que estás vivo. Dios no tiene nada que ver en esto. Me alegro de verte, Lara. Siento que te hayan dejado la pierna así. No, no es tan grave como parece. ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna. ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila. Mientras mis órdenes salvavidas estaban dentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla. Sí, pero necesitas... necesitas vendas, morfina, antisépticos... También estaban en la mochila. Mierda. Exacto. Ven aquí. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No me hagas esto, idiota del norte. ¡Vale! 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 ¡No! ¡Gracias a Dios, está vivo! ¡Oh, Dios mío! ¡No vayas de lobos! ¡Oh, Dios! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! La manada está por ahí arriba ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!